El Comité para la Investigación Escéptica, el renombrado CSI, antes era el PSYCOP, CSI, C-O-P, que era algo así como la policía, COP es policía, ¿no? Y lo cambiaron porque era una sigla muy larga. El CSI es una idea de organización que nace en 1976 en Estados Unidos. Luis Alfonso Gámez, periodista. Y la crea gente de la talla de Isaac Asimov, Carl Sagan, Martin Garner y el ilusionista James Randi. Todos ellos capitaneados por un filósofo que se llama Paul Kurz, que ya en los años 70 aboga por una filosofía humanista en la que todos los seres humanos son iguales independientemente de sus tendencias, creencias, tendencias sexuales e ideologías. Eso era muy rompedor, publicar libros sobre eso en Estados Unidos. Pero ellos están especialmente preocupados por el avance de la pseudociencia. En aquel entonces era la astrología y eran los platillos volantes y los poderes paranormales. El CSI ha cumplido 40 años con una salud extraordinaria, tiene grandísimos pensadores, varios premios Nobel entre sus miembros y se ocupa de cosas tan diversas como análisis de la pseudociencia en televisión, puede ser el espiritismo o por qué la gente rechaza a los transgénicos y demostrar que no hay ningún fundamento para rechazarlos desde el punto de vista de la ciencia o la histeria de las ondas de telefonía. Pero claro, es que el CSI lo crearon grande, o sea, estaba Carl Sagan entre ellos. Y la máxima de Sagan, que igual la tienes apuntada por ahí, es afirmaciones extraordinarias, exigen pruebas extraordinarias. Entonces nosotros como escépticos, yo soy asesor del CSI, uno de los dos asesores españoles. Y tengo muy buena relación con ellos desde hace 30 años, somos muy amigos. La máxima nuestra es, si tú me dices algo extraordinario, demuéstramelo. Si yo te digo, soy capaz de levitar en esta habitación, tú me dirás, no levita, sino me dirás, vamos a un entorno controlado, me voy con un mago y ahora a ver si eres capaz de flotar. Gracias.